Esta piecita se titula Controversia, es una pieza de 5 minutos... ...que pertenece a un proyecto más extenso en el que estoy trabajando. El motor inicial de ese proyecto fue la intención de hacer un homenaje... ...a la persona que de la manera más cruda y más hermosa... ...puesto delante de mí a lo largo de mi vida los misterios de lo humano. Cuando presenté esta pieza artívil, presenté otra también... ...que era mi teléfono personal, con toda mi intimidad, con el contrato... ...la posibilidad de hacer, recibir llamadas, reenviar, borrar... ...manipular el teléfono de cualquier manera. Mira, esto era un experimento muy interesante para mí... ...y luego después me di cuenta de que esta pieza que ha sido premiada... ...y el teléfono móvil, en realidad son juntas. Cuando una mañana me llama Aurelio, trabajador de Artívil... ...para decirme que el teléfono móvil no había sido seleccionado... ...cosa que no suelen hacer, pero yo le pedí que lo hiciera... ...porque que me avisara en caso de que no fuera seleccionado... ...porque estaba sin teléfono móvil y era una situación muy incómoda. Así que me llama, me dice que no ha sido seleccionado... ...y que puedo pasar a buscarlo cuando quiera. Lo que vino después fue una mañana de reflexiones... ...acerca de la hostilidad del mundo del arte... ...de qué iba a hacer si nunca se reconocía mi trabajo... ...qué iba a hacer si nunca se le ha dado un lugar a mi obra... ...el ego, la dependencia, el reconocimiento... ...o sea, fue una mañana dura de asumir un fracaso... ...y al final me llevó a decidir que aunque no me reconocieran... ...yo quería seguir haciendo lo que estaba haciendo... ...y lo iba a seguir trabajando aunque no se me reconociera. Al mediodía vuelve a llamarme Aurelio... ...diciéndome que había ganado el primer premio... ...con la piecita Controversia. Claro, había asumido el fracaso... ...ahora tenía que asumir el éxito en muy pocas horas... ...y fue una experiencia súper interesante... ...porque me ayudó a relativizar tanto el fracaso como el éxito... ...y agradecer el reconocimiento que había deseado... ...y bueno, pues estoy muy agradecida del reconocimiento... ...y del chute de energía que me da para seguir trabajando.